Yo en ese aspecto he aprendido bastante, y he intentado organizar un poquito el itinerario que hay que seguir para la realización de un juego y el desarrollo de las ideas. Me ha pasado guay, a ver si sale algo chulo de aquí y nos llama EA Games y la liamos. Me ha gustado la experiencia y sigo experimentando por este lado.